Y ahora, escuche mi lamento, con armonía diez. Ay, 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 yo me siento enfermo, ay, 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 yo no sé qué tengo, ay, 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 ay. Si tanto es de ti, es de mi sufrir, ¿por qué no me diste un beso al partir? Mira Dios te doy, me muero de amor, en tu olvido estoy, llevo este dolor. Ay, 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 ingrata a Dios. Con sentimiento y cariño, las canciones de mi pieza para ti, ingrata. Ay, 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 ay Si canto es de ti, es de mi sufrir ¿Por qué no me diste un beso al partir? Mira Dios te doy, me muero de amor En tu olvido estoy, llevo ese dolor Ay, 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 ay Y trata a Dios